Hola buenas tardes, aquí venimos con un tutorial más, espero que les guste, vamos a ocupar todos todos los retazos y le vamos a sacar mucho dinero. El molde lo saqué de una página donde la mariposita era un poco pequeña, yo lo agrande el molde y se lo voy a dejar en el link en la página colar a costuras creativas para que ahí lo compartan, uno lo hice tipo cole, el otro tipo pinche, espero que les guste, vamos a coser Hola buenas tardes, aquí venimos más con un tutorial, quiero que me disculpen, no había podido subir el video por motivos de salud vamos a reciclar como siempre, estamos con los retazos, sabe que es sumamente fácil y rápido de hacer le voy a hacer así como tres proyectos, pero bien rapidito, así que yo les voy a dejar los moldes que es una mariposa, este es el grande y este es el pequeño comencemos a coser, lo primero que vamos a hacer, vamos a buscar los retazos, vamos a necesitar retazos, fieltro o napa o todos los restitos que tengan donde, vamos a doblar las telas, por ejemplo esta, yo tengo esta tela y las vamos a marcar aquí yo los marqué como ustedes pueden ver, son unas florcitas así, rosaditas atrás le vamos a colocar el fieltro, el fieltro o paño lencio o manta R1, R2 y si se fijan, reutilizando todos los retazos que me han quedado, entonces ponemos la pieza ahí y vamos cosiendo por todas las orillas, y lo mismo hice acá con como este rosadito claro, tiene que ir combinando ahí para que la mariposa que, bueno quería mostrarles este pie, que lo encontré, pero más genial, a ver si lo enfoque, lo más genial que se enfoque bien, a ver si se enfoca mejor por acá si se fijan, tiene como un triangulito ahí en la, en el pie yo lo coloco en la máquina, y justo por ese triangulito yo me, tú vas por la línea y la máquina va a ser tela, justo cosiendo por donde tú vas por ese triangulito pero lo encontré genial este pie, le voy a dejar el link abajo donde lo compré continuado aquí estoy, ya le pasé a la máquina para que vean ahí, por todas las orillitas, ahora estoy cortando yo en un video le enseñé que hay que dejar una abertura desde aquí hasta aquí de aquí hasta aquí, en la pieza de abajo yo se la dejé de ahí hasta ahí, para virar la pieza entonces, ¿qué hago yo? le dejo le dejo como un cuadradito, donde está abierto y así no me cuesta después de hacerle la punta escondida o, como ustedes se la quieran coser terminamos de cortar, aquí busquen la tela yo la, la manta o el, la manta o el fieltro se la corta y dejo la pura tela y ahí empiezo a virar, yo viro con estas piezas un poco complicado, pero nada es imposible ahí ustedes empiezan a virar, a virar y ahí ya se va a hacer fácil y lo mismo hacen con esta ya la dejamos lado y aquí yo hago un paso más adelantado aquí yo ya la evité y dejé la abertura justo aquí si se pueden ver le estoy haciendo la punta escondida hay que decirme me falta coser un poquito que es una para acá y una para allá rematamos y yo lo voy a correr aquí justo al centro la aguja y aquí la de abajo yo la tengo ya cosida voy a sacar bien lo resto y ya está terminado ya esto lo dejamos, esto va a ir así ahora que vamos a hacer vamos a buscar otro ratacito de tela que ustedes quieran le pueden incluso poner un beige el que ustedes quieran vamos a hacer dobles dobles y dobles más o menos calculando aquí la mariposa yo se lo voy a medir de 4 por unos 7 pero son retacitos, ustedes pueden ponerle supongo un anaranjado un beige todo lo que, miren por este lado tiene como morado entonces tienen que jugar con los colores porque la idea es ocupar todos los retacitos y ahí yo le pasé un besponte por ambos lados y queda como una tira que voy a hacer ahora con la aguja que pasé en el medio voy a buscar el lado que más me guste yo creo que este está más bonito que no tiene tanto color y voy a pasar como un hirván así dentro y saco dentro y saco centro en el medio y sigo aquí o pueden doblar la pieza en el medio entonces ustedes dicen aquí tengo que seguir y lo mismo entro, saco, entro, saco entro saco entonces quedamos así le vamos a dar varias puertas aquí le vamos a dar varias puertas traten que no se les vaya a deformar la mariposa traten de ocupar esa línea de muñeca porque el hilo se puede cortar le voy a dar ahí no, porque si no se me va a cortar el hilo aquí remata aquí y aquí ustedes pueden ver ya la la barboleta armado miren que fofura entonces aquí la tirita vamos a buscar el lado que que le ven tiene que ser lo más apretadita posible así que esto lo vamos a hacer con silicona a mi me gusta coser todo pero ahora como estoy con problemas en mi mano lo voy a hacer con silicona la vamos a pegar ahí y ahí estaría terminada les voy a dar ideas un poquito hay una pinzita no como esta pero parecía esta entonces ustedes le pueden pegar la barboleta ahí y ahí le queda la pinzita la voy a pegar y se las muestro lo otro un cole se fijan pasan el cole y tiran la tigre y les queda un moño tenemos dos ideas ah falta otra así bien fofura la voy a terminar y continúo ya que ahí tengo la pistola caliente no le digo yo aquí está la tirita aquí si ponemos el el elástico pasamos para acá tiene que quedar lo más apretada posible tiene que quedar lo más apretada posible tengo la respuesta puede apretar esta con más tiempo la pueden y quería terminar sería la café y aquí les tengo la rosa este es el molde de la chica vamos a hacer la rosa y está para que la vean ya terminamos la rosa, miren que fofura, quedó preciosa, me encantó me enamoré, como siempre y para que vean con unos retacitos de tela, lo que no les expliqué ahí corta que si la van a pegar con ahora, si la van a pegar aquí las terminaciones, tratar de echarle un poco de silicona para que no se deshilache entonces ahí ustedes lo van pasando la idea de que tenga una bonita terminación y van a sacarle mucho provecho van a vender muchas porque quedan muy muy bonitas esta la combino con un color cafecito el elástico tenía verde esta yo tenía esta pinza son las que usan de peluquería y se mete ahí se mete ahí justo al lado y ahí se puede poner quedan maravillosas yo este molde lo encontré en una página pero le agregué un centímetro de costura no, 0,5 centímetros de costura porque yo encontré que de este tamaño quedaban bien la otra era muy pequeñita y costaba mucho virar así que lo agrandé medio centímetro y voy a hacer uno más grande que va a ser el próximo tutorial que ahí les tengo una sorpresa espero que les guste y como siempre muchas gracias el grupo ha seguido creciendo y que nos sigan en colares costuras creativas en Pinterest hola buenas tardes este es el tutorial que tenemos hoy ahí tenemos los moldes van a quedar en la página colares costuras creativas totalmente gratis hola buenas tardes este es el tutorial de hoy que lo encontré súper chic para ocupar los retacitos de tela como pueden ver los estuve ahí combinando haciendo combinaciones el molde es de una página como les digo solo que era bastante pequeño yo lo agrandé como medio centímetro más o menos dando vuelta para que me quedan de este tamaño el tamaño es de del ala grande 9.5 y de altura 8 centímetros espero que lo compartan que les guste les van a sacar mucho provecho todo el año todo el año no